Fuerte el aplauso para Eugenia Aravena que está con nosotros. Bienvenida Eugenia. Qué revuelo Bolonqui se ha armado en la provincia con la ley de trata, con todo lo que están viviendo. Contame un poco, contale a la gente qué haces y en qué asociación estás. Bueno, gracias por la invitación Max. Mi nombre es Eugenia Aravena, soy secretaria de AMAR, que es la Asociación de Mujeres Meretrices, que por ahí la gente no entiende, meretrices, trabajadoras sexuales, que estamos organizadas en Córdoba desde el año 2000. Fundamentalmente porque vivíamos presas por el Código de Faltas, por el artículo 45 del Código de Faltas que sigue vigente. Ese es el motivo que nos llevó a organizarnos a un sector que históricamente fue invisibilizado, en donde otras voces siempre quieren hablar en nombre de, que se pone de pie y se organiza para pelear por los derechos humanos de las mujeres del sector. Hay como muchas áreas de trabajo. AMAR tiene un proyecto educativo, tiene una escuela, tiene un jardín maternal, tenemos el área de la salud, trabajamos con la prevención del VIH-SIDA, montamos centro de testeo en nuestra sede. Digo, hay mucho trabajo de base y fundamentalmente a pulmón. Es increíble, a mí me pasaron acá la cantidad de cosas que han logrado. Yo leía y decía, esta asociación existe desde 1994 en Buenos Aires, desde el 2000 en Córdoba, vos estás desde el 2000. Yo digo, hay mucho laburo, y por ahí la gente no sabe que hay mucho laburo militante, mucho laburo de realmente cambiarle la vida a la gente con pequeñas y grandes cosas. ¿Y cómo recibieron ustedes, desde AMAR, lo de la ley de trata y todo lo que se está charlando? Sí, mirá, el punto como de más conflicto es que se está mezclando la prostitución, el trabajo sexual con la trata de personas. Hay una corriente de mujeres abolicionistas, del feminismo que vienen, que impulsan esta mezcla, de mezclar lo que es la trata de personas, la explotación sexual, el trabajo sexual, como todo en la misma bolsa. Creo que esto es lo que hace que se impulsan estas leyes, como para decir que luchamos contra la trata, pero que en realidad creemos que clandestiniza mucho más algo que ya es clandestino, ¿no? Porque las leyes estaban, están, existen, el proxenetismo, que es aquel que explota, aquel que vive del trabajo sexual ajeno, es un delito desde el año 1913. Los locales de tolerancia están prohibidos por la ley que existe de profilaxis desde hace muchos años, desde 1936. O sea, para ver, tenemos leyes de 1913 contra los proxenetistas y tenemos desde 1936 leyes que en realidad no hacen falta más leyes, sino que no se cumplen esas. Exactamente. Por eso esta cuestión de la línea de prohibir, prohibicionista, decimos nosotras, creemos que solamente lleva a más clandestinidad y a mayor explotación y a que no se busquen las verdaderas víctimas. ¿Por qué digo que es grave que se mezcle una cosa con la otra? Digo, hay una intencionalidad de mezclar, porque no se acuerda con el reclamo de amar que es regular algo, una actividad que no es delito. La prostitución no es delito, una actividad lícita, no penada, no prohibida. La clandestinidad a la que se la ha empujado siempre ha hecho que existe el proxenetismo. Entonces nosotros decimos, habría que separar y no estar sacando mujeres de algunos lugares que se han cerrado poniéndolas como víctimas de trata cuando son mujeres afiliadas a amar y que vienen al sindicato y que están reclamando que quieren trabajar, porque tampoco se ofrece otra alternativa laboral, ¿no? Yo creo que esto es como un tema que carga de mucha hipocresía y de mucho prejuicio y estigma social, ¿no? Que, bueno, no nos gusta, entonces lo escondemos más, ¿me entendés? Lo que sí nos parece muy grave es que en esta mezcla, intención al de mezclar la trata con el trabajo sexual, pongan a nosotras, a nuestras compañeras como víctimas rescatadas y no se rescaten a las verdaderas víctimas que no aparecen. No aparece Yamila Cuello, no aparece Marita Verón, no aparecen otras tantas mujeres que están desaparecidas, que sus familiares inician búsquedas y están impulsando que la búsqueda real de las víctimas de trata, ese también es un eslogan que nosotras estamos levantando, ¿no? ¿Cuánto te llama la atención que los que desaparecen sean todos pobres? Y mira, yo creo que lo que más me llama la atención es el nivel de complicidad que existe para que esto funcione, ¿no? Es como, digo, vuelvo de vuelta a lo mismo porque es como la necesidad de mostrar que estamos haciendo algo, mientras tanto hacemos de cuenta que por todo un nivel de complicidades del gobierno, de los políticos, de los jueces, de la policía, digo, el caso de Marita Verón, que está el juicio en Tucumán, ha dejado el descubierto, la complicidad de distintos sectores necesariamente, y esto es lo que más nos llama la atención, que esta ley nueva en la provincia de Córdoba agrega un artículo al código de faltas y la maneja la policía, digamos. Yo supongo que en AMAR, como en todas las asociaciones, uno en general trata de no hacer un análisis totalitario y decir, bueno, la policía, los políticos, uno encuentra que hay policías honestos, políticos que no llegan a la política a enriquecerse, jueces que realmente hacen el trabajo bien y que luchan desde esos sectores también. ¿Te has encontrado gente así? O sea, ¿has encontrado policías que las apoyan, políticos que las escuchan, jueces? Mire, yo creo que cuando uno ya toma un protagonismo en una lucha que es desigual, pero sí que hay una representatividad, yo creo que el trato es distinto y por ahí sí, el tema es que a nosotros nos cuesta mucho confiar, ¿me entiendes? Te entiendo, a ver, vos decís, conmigo sí, pero tal vez con una trabajadora sexual que no representa o no es secreta de AMAR, no. Claro, o sea... Y digo, a ver, ¿te has encontrado con políticos que las han escuchado, que les interesa la opinión de ustedes? Por eso te digo, te pueden decir que sí, que sí, que sí, que te escuchan, que te escuchan, pero después en el accionar es como que no. ¿Te han detenido muchas veces? Varias, bastantes. ¿Y las has pasado mal? Bastante mal, bastante mal. ¿Te pegaron alguna vez? No, no, tuve esa suerte, ¿vio? Pero sí, porque digo, la cuestión de la violencia a través del código de faltas es como que está tan naturalizada, que es como nada, como que pasa y pasa, pero sí ha habido casos de muchas compañeras que han sido golpeadas, inclusive con puntos y cosas, nosotras, recuerdo viejas épocas, porque ahora estamos como un poco más de pie, más organizadas para denunciar, que íbamos a la comisaría y nos metían presas a nosotras también, y íbamos a preguntar por las compañeras, usted también pase adentro. Y muchos casos de mucha violencia, ¿no? De chicas, bueno, muchísimas mujeres asesinadas, que los crímenes están impunes, digo, todo esto es lo que trae la clandestinidad de la cual amar pelea para salir, ¿no? Porque, digo, es como que la sociedad es un tacho de basura que va, ¿viste? Y, bueno, es como muy fuerte porque está culturalmente como que está bien que te pase, si sos lo que sos, está bien que te pase, y dar vuelta a eso y decir, bueno, la mayoría de nuestras compañeras, nosotros tenemos mucho más de 800 afiliadas, estamos llegando a las mil porque en este último tiempo afiliamos muchísimas mujeres más, la mayoría, madre de familia, sostén de hogar, digo, trabajador asexuales pobres, más o menos, con más plata, digo, de todo, ¿no? Pero hay como una cuestión también de caracterizar al sector de una forma, son todas iguales, hacen todo lo mismo, ganan todo lo mismo, y no, hay trabajador asexuales muy pobres, y hay trabajador asexuales que tienen carrera universitaria, ¿me entendés? El tema es que el blanqueo de la actividad... Y hay alguien que elija eso como trabajo teniendo otras posibilidades, porque recién vos me decías, no tenemos otras posibilidades, muchas, pero aún teniéndolas hay gente que elige el trabajo. Sí. Eso es lo que hemos visto muchísimo más en este último tiempo, de amar el crecimiento de muchas compañeras afiliadas con estudios secundarios, carreras universitarias incompletas, algunas profesoras de algo, y que para mí están eligiendo. Claro. O sea, que me diga que no elige, yo creo que... Tendría otras posibilidades. Exactamente. Y en el caso de los hombres, ¿cómo es? Los hombres trabajadores sexuales, y es como que están mucho más ocultos, como que tampoco no se asumen mucho... ¿Pero están en la asociación? No, no están en la marca. No están en la marca. Los invitamos, sí. Tendrían que darle cara, ¿no? Porque no dan la cara, no se organizan, están como mucho... El género masculino es menos combativo en ese sentido, ¿no? Te agradezco mucho, te agradezco mucho la palabra, el conocer lo que piensan ustedes, porque la verdad que la gente recibe solamente lo que la prensa o alguien escribe, lo que un político dice, esto va a mejorar alguna cuestión en Córdoba, y me parece que hay todo un sector que, como decís vos, la gente quiere poner abajo la alfombra, ¿no? Un tacho de basura y no hacernos cargo, ¿no? Porque la gente que por ahí también tiene otro problema, dice, bueno, esto no pasa porque yo tenga algo que ver, y todos tenemos que ver, ¿no? Porque si tenemos un sector en la sociedad al que no se le respetan los derechos humanos por un determinado trabajo, creo que eso es una lesión muy grave para toda la sociedad, ¿no? Sí, totalmente. Inclusive esta cuestión de la cantidad de mujeres que no se asumen como trabajadoras sexuales o que están en la actividad por la discriminación que hay, ¿no? Es tan fuerte el prejuicio y la discriminación que te catalogan de una forma que son muchísimas mujeres que dicen que trabajan en otras cosas y son trabajadoras sexuales. Esta cuestión de tener que ocultar algo por la discriminación es como... Que estemos viviendo todavía eso es como muy fuerte, ¿no? Ahora que, digo, que alguien te insulte, que alguien te lleve a una comisaría, te falten el respeto, en tu caso, bueno, no te han pegado, pero tenés compañeras que sí, que la gente te lleve al punto de tener que ocultar lo que haces, vivir de esa manera y tener ganas y el amor de armar una asociación y lograr guarderías y concientización sobre sí y demás. Me parece que es mucho maravilloso. Gracias por venir. Bueno, gracias. Gracias por venir. Fuerte el aplauso para Eugenia Aravena que está con nosotros. Bienvenida, Eugenia. ¿Qué revuelo Bolonqui se ha armado en la provincia con la ley de trata, con todo lo que están viviendo? Contame. Un jardín maternal, tenemos el área de la salud, trabajamos con la prevención del VIH-Sida, montamos centros de testeo en nuestra sede. Digo, hay mucho trabajo de base y fundamentalmente a pulmón. Sí, es increíble. A mí me pasaron aquí. En donde otras voces siempre quieren hablar en nombre de, que se pone de pie y se organiza para pelear por los derechos humanos de las mujeres del sector, ¿no? Hay como muchas áreas de trabajo. Amar tiene un proyecto educativo, tiene una escuela, que estamos organizadas en Córdoba desde el año 2000. Fundamentalmente porque vivíamos presas por el Código de Faltas, por el artículo 45 del Código de Faltas que sigue vigente. Ese es el motivo que nos llevó a organizarnos a un sector que históricamente fue invisibilizado. Un poco, contale a la gente qué haces y en qué asociación estás. Bueno, gracias por la invitación, Max. Mi nombre es Eugenia Ravena, soy secretaria de AMAR, que es la Asociación de Mujeres Meretrices, que por ahí la gente no entiende el meretrices, es trabajadoras sexuales.